María de Míñez Llegaba las manos y deprisa rezaba, más rezaba como quien amaba, las aves marías, yo rezaba, y siempre comía unas palabras, y a veces cansada me quedaba dormida, más dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días, cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, fui creciendo, y eché en el olvido, mis oraciones. Llegaba a mi casa, disgustada y cansada, y de hablarte ya ni me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo, de cosas divinas, que me enseñaban. En mí estaba muerto, aquel niño inocente, los caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días, cuando dormía pensando en ti. Ave María, madre de Dios, tu amor es muy grande, no se acaba. Ave María, la madre no olvida, aquí se marcha. Llego a mi casa, disgustada y cansada, pero rezó como ayer rezaba. Las mismas palabras, que ahora rezo. A veces olvido, que hasta me duermo. No importa dormirse sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días, cuando dormía pensando en ti. Ave María, madre de Dios, ave María, madre de Dios, ave María, madre de Dios.